un foco de luz hay aquí le puse un botón se trancó el botoncito eche un chin de aceite va a estar cargando anotó el conectado y por aquí se prende aquí tiene un bombillo que yo le puse y por aquí al Usama ahí está Toa y ahí está menos y ahí está menos tiene 3 baterías tiene la ley y por aquí se apaga y ahí está el foco y ahí está el foco